Buenas tardes, muchas gracias, autoridades presentes, autoridades eclesiásticas, fuerzas de seguridad, la asociación sanmartiniana, muchísimas gracias. Como no consigo un hombre sin alma, no consigo un hombre sin causa. Él fue solo un hombre de la causa, la causa de la patria. San Martín pudo hacer una carrera militar en España, fue teniente coronel, donde vivió y estudió, pero su corazón e ideales hicieron volver a su tierra. Aquí luchó contra el mismo ejército que lo formó. En solo 12 años, creó el ejército libertador de granaderos a caballo, para llevar a cabo su estrategia de patria grande. Como grande que era, nunca buscó el bronce, pero sí la única forma de inmortalidad fehacientemente comprobada, que es el recuerdo. Terminaba no pocas de sus cartas con la contundente frase, cuando no existamos, nos harán justicia. Seguidor de las ideas de Moreno, compañero de la estrategia de Manuel Vesgrano, y apoyó el proyecto de Gervasio Ortigas. A diferencia de los generales genocidas de la última dictadura militar, que quemaban libros y destruían bibliotecas, mientras se decían imbuidos del espíritu sanmartiniano, el portador legítimo de aquel espíritu, el verdadero San Martín, era un gran lector del francés, latín e inglés, y a todas partes trasladaba a su biblioteca personal. Trataba por todos los medios de fomentar la lectura entre sus soldados y entre los habitantes de los pueblos que iba liberando. Cuentan que en los fogones de los cruces les leía los analfabetos fragmentos de las obras clásicas, con las correspondientes explicaciones. En cada ciudad liberada fundaba una biblioteca, y en su primer testamento de 1818, decidió destinar sus libros para la futura biblioteca de Mendoza. Creó la Biblioteca de Santiago de Chile, donando para ello 10.000 pesos que el Cabildo de Santiago le había entregado como premio por la victoria de Chacabuco. En aquella ocasión, dijo el Libertador, las bibliotecas destinadas a la educación universal son más poderosas que nuestros ejércitos para sostener la independencia. San Martín, político y humanista, el que retomó las ideas de Tupac Amaru, quien junto a cientos de personas luchó en el ejército de los Andes. En las correspondencias sanmartinianas abundaban las referencias a la Unión Nacional. Unámonos, paisano mío, para abatir a los maturrangos que nos amenazaron. Divididos, seremos esclavos. Unidos, estoy seguro que los batiremos. Hagamos un esfuerzo de patriotismo. Depongamos resentimientos particulares y concluyamos nuestra obra de honor. Mi sable no saldrá jamás de la vaina por opiniones políticas, le escribió Estanilado López en el 19 cuando ardía la guerra interior. La herencia de los valores sanmartinianos refuerzan el sentimiento de una nación convencida de que los principios democráticos, el respeto por los derechos humanos y el desarrollo con inclusión social son los pilares para la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Para nosotros y para todos los hombres y mujeres del mundo que quieran habitar el suelo argentino en un marco de cooperación y amistad a nuestros vecinos. Por todo esto, por la grandeza de una vida que fue ejemplo de virtud, por las convicciones y los ideales que sentaron las bases en un país independiente y por ese legado que proyecta y debe ser guía de nuestro presente, esa tarde de agosto de 1850, el general José de San Martín no murió. Ese día el padre de la patria pasó de la inmortalidad. Muchísimas gracias para todos. Muchas gracias, Gustavo. Gracias. 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 Gracias.